Por favor, por favor, Masi, no le echen mayonesa a la sopa, por favor. No, no, tranquila. No, es que estás haciendo ahí una... Yo no sé lo que le están metiendo a la sopa. Es de tomates, porque así le da otro colorcito. Sí, ¿no? Y no sé cómo... ¡Me está preguntando! Si está buena, pues... Le voy a poner... Very hot. ¿Very hot? Very hot, lo he puesto yo. Muy caliente. No, es que la sopa... Arde, arde. Yo me estoy quemando la lengua, ¿eh? Le echamos tropezones, ¿no? No, a mí la sopa con tropezones no me gusta. ¿Veis? ¿Por qué está ahí el trocito de pan? No, no, no. A mí sí, a mí sí, dame tropezones. No, no, hay uno... El que está junto de mancha es con azúcar en polvo. El que está en el plato. Pero el que está donde la persona vacía... Con la sopa. También. No, no. Sí. La persona vacía. O sea, la persona vacía. La persona vacía. No recuerdo el nombre de la mujer. No, es que encima fijaros, es Don Periñón. O sea, nivelazo. Oh, sí, sí. Don Periñón. Don Periñón, sí, sí, sí. Bueno, si lo lees de cerca... Yo soy zurda. Yo soy zurda. Pues no es por nada, Dani, pero tú estás metiendo las uñecas en la sopa. Sí, sí. En vez de cucharas... Se te va a ahogar la mariposa en la sopa. Dani usa las garras. No, pero fijaros que la mariposa que lleva en la uña se le está ahogando a la pobre. Yo todavía no tengo... Es un pez de sabor. Yo todavía no tengo muy claro de qué es la sopa. Tomate. Tomate. A Bonnie decir, crema de tomate. Sí. Hijo de tomate. Ah, mira. Muchos antioxidantes. Eso es bueno para nosotras. Nar, sorry. The music is not rock. No, yo la estoy escuchando. Tengo orri... Be happy. Be happy. To 400, eh. ajá si yo no lo compré en oferta yo no lo compré en oferta ay a ver qué dice que también está aburrida son esas o sea decimos misa con gía demandas bueno eso no va a saber qué decir eso está sola seguro que está en el grupo de las italianas pero que estarán haciendo las demás está sola pobrecita con pan que es don perdigón hay no don periñón no fijaros la botella del mercado esto es don perdigón no pero no muy bien ya se y me traba la lengua y es un vino peleón de esos madre mía esto es lo han metido en un cartón de vino don simón blanco en la botella de en paz a mí la piso viene hay polémica que te comenta y sol y caben a que con nosotros ya no ya no es la persona vacía lo veis ahora vas a llamar persona vacía pero si te comenta en la botella de venezuela no 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 ¿Qué se sentó ahí? ¡Miso! ¡Miso! ¡Claro! ¡Miso, sale ahí! ¡Sale ahí, Miso! Es que estaba sola, Jolín No importa ¡Miso la vacía! Digo, bebe champán, Miso, está bueno ¡Nar, que no es eso, que no me bajó! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ve por la gente, entra mejor, para el ojo, entra más rápido! Me dice Bonnie que me va tanto, que tengo que desfilar Y digo, bueno, Bonnie Te enseñaré cómo se camina en zig-zag Desde derecha a izquierda, y no de frente Yo voy a caminar en zig-zag Y es de lunarte, madre mía ¡Ay, Señor! Estoy llorando, ¿eh? No es por nada, pero entre plata y plata hacemos la digestión, ¿eh? Esto como en las bodas, igual que en las bodas Venga, si estamos listos para el no sé qué, yo qué sé No, venga, que vas a cañar el bistec, coño, que estoy reservándome para el bistec Espero que sea un bistec grande, ¿eh? ¿Qué curso principal? Ay, para no, para el plato principal ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora, tú? ¿Un curso? Estamos locos Ay, Dios mío Bueno Anda, y es pollo Vaya, ya no es filete, porras, es pollo Vaya, hombre Te digo yo que es una cena de pobres Nos ponen pollo Ay, pollo En vez de pavo Por Dios Oh, hay un cordero, yo qué sé Claro, yo estaba esperando eso Un buen cordero, coño Y me pone pollo Me cago en la Para eso me voy a McDonald's Pues dara Vámonos a McDonald's Venga Vámonos a McDonald's Sí, vamos a comer A pedir pollo Pero ya se acabó mi copa de pampa Uy, uy Melani Melani pensaba que ibas a decir otra cosa Pensaba que ibas a decir otra cosa Pensaba que ibas a decir a pedir La hembra del pollo Ups La gallina La gallina La gallina Ay, por Dios Vamos a beber Vamos a beber Miso tiene que estar flipando Y dice Están no hablan Y están comiendo Toa Bebiendo Arragona Miso tiene que estar alucinando En colores Oye Soy yo O O O O Los Esto Las cestas de pan Aparecen y desaparecen Si Hacen una cosa rara A veces Mira, mira Miso Que queremos otra botella Dice Si Ay, Dios mío Ya verás tú Aquí se acaba todo rápido No, pero Fijaros que a nadie más le dice No me vais No sé qué A ver cómo camináis Solamente a nosotras O sea No 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 Tiene No Tiene Tiene Alcohólicas Anónimas No Borrachas conocidas Ajajaja Vaya tela Ay, por favor Entre la persona vacía Y las borrachas conocidas Menuda Mesa ah el pollo que la que la cita así porque ya mucho no es lo que es esto 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 es una hamburguesa esto parece un bistec con patata y verdura tiene quesito no quesito tiene a tarjeta asado si lo va a que se va a tener ya mantequilla bueno tenemos el tenedor y el cuchillo esa vez a dejar la copa yo creo que con palillos como mejor ay los dios de postre un menú big mac ay que rico hoy me estoy riendo mira ahora le viene ahora le vienen las gemelas a miso pues aquí no cabe me abre mi tete me dice una canasta y le digo estoy cenando estoy cenando esperate le voy a hacer una captura para que vea que no no queriendo editar el tenedor me lo atravesado su mamá ha dado un baile en la s y ¿Esto para qué? Como estás borracha, ahora baila Claro, se da el baile del borracho Pues se llama cune cune dance Pues te digo yo que eso es de medio borracho Uy, por el amor de Dios Ya solo por el nombre, mira ¡Estoy poseída! Este es el baile del rula Este es el baile del rula Oh my God Esto que el pollo quema mucho ¿Cómo voy a ver? This chicken is so good Ay no Por favor Yo lo que me pasa es Oye, pues es full pair, ¿eh? ¿La puedo pasar a vosotras? Venga, paso Y nos ponemos todas ahí a Ay por Dios, que nos da A darle el Yuyi A ver Cercanos Vamos a ver Masi Creta Uy Masi Creta Mel Miso Nani Vale Vale Ay, caña que lo he hecho mal Espera un momento Ay, señor Compartir Cercanos Se fue al lado de este pasijo Vamos a ver Masi Creta Melani Niso Y Nani Cercanos Y Y No Y No